Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que es Tatura Manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dime loco, me quiere Tatura, yo te doy un veinte de diez, Tatura, Tura, Tura Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gale Este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, Tura, Tura Tienes el toque, Tura, Tura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dime loco, me quiere Tura, yo te doy un veinte de diez, Tatura, Tura